Música Toma Dios mío, acíclame y me ayudaste Fuiste mi tonta, un cinturón de estos de mi angustia Música Mi bendito padre, solo el viejo guiado Cuando pasaban momentos de desierto Mi bendito padre, solo el viejo guiado Cuando pasaban momentos de desierto Cuando yo dije ya no puedo más Y pronto si yo, eres tú mi Cristo Cuando yo dije ya no puedo más Y pronto si yo, eres tú mi Cristo Música Yo ves la fortaleza de su pueblo Y el refugio salvador de su guido Y hermano Eder Carvajal y esposa Tania Yacari El Señor es nuestra fortaleza Música Si tu presencia no sé a dónde iría Música Tú eres mi escudo alrededor de mí Música Sin tu presencia no sé a dónde iría Música Tú eres mi escudo alrededor de mí Música Por eso canto a mi Jesucristo Por su amor y misericordia Por eso canto a mi Jesucristo Por su amor y misericordia Por eso canto a mi Jesucristo Por su amor y mi fe y cortada Vamos mis hermanos de la orquesta, nueva generación de Cristo Y nos vamos por la iglesia, pentecostal, piscioneras, centro alto Seguimos cantando, seguimos cantando, seguimos cantando Vamos con las palmas, arriba, arriba con esto Vamos con las palmas, arriba, arriba con esto Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Producciones Lluvias de Unción y Poder Audio y Video Audio y Video Audio y Video